...de la macro norte de todas las organizaciones, acordamos y que nos escuchen y también nos tengan en consideración nuestros hermanos cajamaltinos. No es posible que nosotros estemos alegándonos en los carnavales cuando tenemos un charco de sangre por estos gobiernos asesinos que están matando al pueblo peruano. Por ello acordamos que nos vamos a un paro macro regional los días 17, 18, 19 y 20. Paro macro regional, compañeros. Señora, muy buenas. Ustedes son de la Asociación del Mercado Tupac Amaro. Ustedes están sumando... ...y se va a llegar hasta Lima. Ya dígale a esa perra, saca, bendipatia, que se larga. ¡Tantos puestos! ¡Pera, bendipatia, muere! ¡De una vez esa perra, larga, que carajo! ¡Larga, que perra, larga! ¡No se le ha olvidado! Hemos escuchado algunas de las declaraciones de la señora, quien es de la Asociación de Comerciantes del Mercado Tupac Amaro. La justicia de vida nunca se olvida. A nosotros nos están arrepidiendo. Nuestros hermanos han venido por un derecho injusto. Ahora tantos policías han preparado. Miles. Nosotros no tenemos arma. Nosotros no tenemos bala. ¡Míranos! ¡Solamente vengo así yo! ¡Solamente que nos escuchen! ¡Clarina, asesina del pueblo que recúbia! Ligna asesina del pueblo que recúbia. Quintos bonbonarios para todos votre guía. Son los millonarios para los corruptos. Son los millonarios para los corrupos. Para el inmecibe, para nuestro pueblo Para el inmecibe, para nuestro pueblo ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! Juliaca sufrió la peor violencia durante las semanas del caos El 9 de enero, 17 personas murieron cuando la policía usó munición real contra los manifestantes en el aeropuerto Entre los muertos estaba un estudiante de medicina llamado Marco Samillán Conocí a su familia, que me dijo que él claramente vestía uniforme médico Y estaba tratando a un manifestante herido Pero la policía le disparó de todos modos ¿Por qué mataron a ese hermano? ¿Por qué valía menos o por qué era provinciano? Se va a callar la protesta Hay una cosa que nos diferencia de los provincianos a la gente de la capital Que acá la gente fácilmente no se ruina No los van a callar Quizás morirán más, pero no los van a callar Cada noche lo lloro Para mí nunca más la vida va a ser igual Nunca más Él me abrazaba en mis momentos de dolor Mi angustia Y ahora no está Yo me siento vacía Y me siento obligada a vivir Porque si por mí fuera yo no viviría Yo lo quiero Hoy en día, el área alrededor del aeropuerto de Juliaca parece una zona de guerra Este fue el lugar donde murieron 17 personas en enfrentamientos con la policía Cientos de personas intentaron tomar el aeropuerto Destruyeron la valla Y trataban de detener a los refuerzos policiales y militares que llegaban al aeropuerto Hoy hablamos con la policía Y nos han dicho que han sido autorizados para abrir fuego Hoy hablamos con la policía Y nos han dicho que han sido autorizados para abrir fuego Y nos han dicho que han sido autorizados para abrir fuego Y nos han dicho que han sido autorizados para abrir fuego Y nos han dicho que han sido autorizados para abrir fuego Y nos han dicho spraying Amarillito, amarillando por el verde de la mar. Con la mata campesinos, cuantinos de corazón, Amarillito, amarillando por el verde de la mar. Cuando la vida se hace más fría que la muerte misma, Taitaíti arde indignado. Las grandes nieves se descongelan y los lagos empiezan a colmarse. El gran avión está por llegar, a desocuntar mundos que brillen. Y sobre la tierra nueva, florecerá la retama, Si o no, Ricardo Dolorier, por mi Ayacucho querido. ¿Dónde la sangre del pueblo ahí se derrama? ¿Dónde la sangre del pueblo ahí se derrama? Amarillito, amarillando por el verde de la mar. Amarillito, amarillando por el verde de la mar. La sangre del pueblo tiene ricos perfumes. La sangre del pueblo tiene ricos perfumes. Huele a jardines, violetas, geranios y margaritas, A pólvora y dinamita. Huele a jardines, violetas, geranios y margaritas, A pólvora y dinamita. Carajo, a pólvora y dinamita. Carajo, a pólvora y dinamita. ¡Gracias! ¡Gracias!